El se creyó superman, volando sin asobujo Y es que tenía este vagán, cerebro de ese boruco No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Cuando llegaba a los bares, como no había cabeza Formaba la recholata y se trepaba en la mesa Cocía y estornudaba y salpicaba a la gente A todos los bautizaba, aunque no fueran creyentes Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? La vida pasando ¿O quieres? La cola creciendo ¿O quieres? Seguir engordando ¿O quieres? Los precios subiendo ¿O quieres? Las escuelas desiertas ¿O quieres? Atletas y no limpiadas ¿O quieres? Con la epidemia de vuelta ¿O quieres? Con las fronteras cerradas ¿O quieres? Sin fiesta y sin noche buena ¿O quieres? Gastando megas en redes ¿O quieres? Encerrarte entre paredes ¿O quieres? Volver a la cuarentena El virus sigue allá afuera Y tú en vez de combatirlo Actuando de esa manera Te encargas de repartirlo Seguro estoy que le guapo Quiere que tú te encamines Piensa en chango y yemayá Compadre y no contamines Pórtate bien Caceres Pórtate bien Mi nena Pórtate bien ¿O quieres? Volver a la cuarentena Pórtate bien Caceres Pórtate bien Mi nena Pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Mi loco, chicos ¡Oh!